Muy buenas tardes, saludo a todas, a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Por supuesto, saludo a los presidentes de los partidos que me acompañan el día de hoy, a Ricardo Anaya, a Dante Delgado, a Raúl, que está haciendo una excelente moderación el día de hoy. Agradezco a todos los panelistas que estuvieron presentes para darle vida a este ejercicio. Y también saludo a quienes nos están siguiendo desde las redes, a nuestras amigas, amigos de los medios de comunicación. Estoy muy contenta y muy agradecida de que en Guadalajara nos hayan tomado la palabra a quienes estamos impulsando este Frente, este esfuerzo que hoy se conoce como el Frente Ciudadano por México. Y digo que nos hayan tomado la palabra porque hace algunas semanas, no muchas, nosotros convocamos a la sociedad civil en general, en el país entero, a que nos acompañaran, a que nos invitaran a poder tener este encuentro, este ejercicio con ciudadanos de diferentes latitudes, de diferentes entidades al interior de nuestro país. En esta etapa, que es la segunda etapa que estamos recorriendo en el Frente Ciudadano por México, y que es la etapa donde nos damos a la tarea de construir el programa, de construir la plataforma, la propuesta del país que le queremos llevar, que le queremos dejar a los ciudadanos a partir del 2018. Y esta es una etapa muy importante, por eso me parece que es digno de reconocer el ejercicio que estamos llevando a cabo el día de hoy. Y este ejercicio no es casualidad el formato o la modalidad que estamos llevando. Lo decía hace un momento Raúl, no hay muchos antecedentes de este tipo de ejercicio. Y efectivamente, este ejercicio surge como reconocimiento de lo importante que es escuchar a la ciudadanía, una ciudadanía que está enojada, que está escéptica, pero que al mismo tiempo está ávida, está urgida de tener de nueva cuenta esperanza, de tener de nueva cuenta una expectativa de cambio para el 2018. Y esa es sobre todo la razón por la que nosotros damos este paso y estamos impulsando esta posibilidad de cambiar el rumbo del país a partir de este Frente Ciudadano. Me da gusto escuchar en todas estas intervenciones, no solamente un diagnóstico muy claro de qué problemas tiene nuestro país. Me da gusto que este diagnóstico viene acompañado de propuestas, propuestas muy valiosas, propuestas contundentes, profesionales, y propuestas que además tienen un sentido que me parece que es lo más importante que nos tenemos que llevar, una corresponsabilidad que se identifica en todas estas participaciones. Porque sí es cierto, es real que hay una responsabilidad fuerte para la clase política de este país, no le hemos resuelto los problemas a la gente, estamos en deuda con la ciudadanía, no es casualidad, no es gratuito que hay un descrédito fuerte para los partidos políticos, para la clase política, y nos tenemos que hacer cargo de esa realidad. Pero también es cierto, cuando aquí escuchamos, que esto no podría suceder si no hubiera también una participación real de parte de la ciudadanía. Es muy importante que haya ese reconocimiento de ser corresponsables de lo que sucede, pero sobre todo de lo que puede suceder con nuestro país en próximos años, en próximos incluso días. Yo quiero referirme a algunos de los temas que aquí se abordaron, a ese diagnóstico que por supuesto compartimos, que es todo muy valioso, muy importante, que son todas estas intervenciones, pero yo quiero destacar, por ejemplo, las de nuestra primera mesa, donde pudimos escuchar, entre otras cosas, entre otras propuestas, un señalamiento que hace Valeria y que compartimos, por supuesto, con ella. Es delicado que en este país la desigualdad nos haya obligado a la creación de tantos programas sociales, o por lo menos ha sido pretexto para algunos, algunos lo han hecho de manera profesional, de manera sustentada, la creación de estos programas, pero es cierto que es tal el nivel de desigualdad que esto no nos ha permitido revertir la pobreza. Apenas estos programas ayudan a muchos a temperar la pobreza. Y hay que reconocerlo, es cierto, hay programas que pueden sonar hasta ridículos, pero nadie puede poner en duda que muchos de estos programas le cambian la vida a mucha gente. Hablo de programas que tienen que ver, por ejemplo, con útiles escolares, que tienen que ver con uniformes, con muchos temas que bien aprovechados, claro que ayudan a temperar un poco toda esta desigualdad y toda esta pobreza. Pero claro que hay que revisarlo, claro que hay que actuar de fondo con este tipo de problemas. Y de esta primera mesa yo recojo esta necesidad urgente de generar políticas públicas basadas en una verdadera planeación. No podemos seguir improvisando, no podemos seguir haciendo política pública en este país, pensando a tres años, o en el mejor de los casos, a seis, si es que es el término o el tiempo en el que dura una gestión, porque por eso tenemos muchos de los problemas que hoy se están viviendo. Tenemos que pensar y actuar como lo están haciendo en otros lugares del mundo, a 20 y a 50 años. ¿Qué país queremos? ¿Qué nos imaginamos como país con esta visión de mediano y largo plazo? A pesar de este cortoplacismo, a pesar de estas visiones, tenemos un país que está dando la batalla y que a pesar de sus gobiernos se coloca en lugares importantes, por ejemplo, en el ámbito turístico, entre otras cosas, y aquí Guadalajara, Jalisco, es testigo, por supuesto, de muchas de las razones, su riqueza cultural, lo decía también hace un momento el doctor Padilla en su intervención, el por qué no proponernos que Jalisco, que particularmente Guadalajara, se convierta en la capital de la cultura a nivel internacional, a nivel mundial, tenemos todo para hacerlo y estamos convencidos que con una buena política pública, por supuesto que tendríamos todo para hacerlo. En fin, son muchas las intervenciones valiosas, todas las que hemos podido escuchar. Yo lo que diría es que es muy importante reconocer que ante este diagnóstico se hace urgente, no solamente se explica el por qué tomamos la decisión de caminar juntos estas tres fuerzas políticas y por qué se hace necesario el caminar de la mano con la ciudadanía, porque simple y sencillamente este diagnóstico nos confirma que estamos en una situación de emergencia y en una situación de emergencia hay que pensar que es posible lo imposible, hay que voltear, hay que romper paradigmas, hay que salirnos, lo decía hace un momento uno de nuestros panelistas, hay que salirnos de la caja, lo decía César de Anda, hay que ser disruptivos y esa es también la idea, la actitud que tenemos los que estamos impulsando el frente, un frente que ha sido criticado, un frente que fue disruptivo desde su nacimiento, a muchos nos acusaron, nos persiguieron, algunos nos siguen persiguiendo todavía, aquí Ricardo no me dejará mentir, pero hay que atreverse a salirnos de esa caja, hay que buscar ese contacto con la ciudadanía porque es lo único que nos va a permitir darle un giro al rumbo que nos quieren obligar a que siga tomando nuestro país. Hay muchas cosas que quisiéramos decir, pero hoy lo más importante, lo más valioso es que venimos a escuchar a la gente. Y yo solo quiero concluir, por respeto a estos nueve minutos que hoy nos están asignando, quiero concluir diciéndoles a los panelistas y a todos los que están aquí presentes, unos profesionales en muchos temas, pero algunos, como ya se dijo aquí, ciudadanos de a pie, que vienen a darnos este tiempo. Sí vale la pena el dedicarnos a este espacio, porque sí nos toca el mensaje, sí nos llega la información y sobre todo el ánimo con el que ustedes nos lo están compartiendo. Yo cierro con una frase que escuché a un joven de escasos 22 años en el foro que acabamos de tener, que se dio el espacio este lunes para compartirnos el sentir de los jóvenes. Él dijo, para cerrar su intervención, que los jóvenes hoy estaban luchando para permanecer vivos y que él particularmente creía que teníamos que trabajar para que los jóvenes luchen por mantenerse humanos. Yo estoy convencida que el Frente es una enorme oportunidad para que los mexicanos no solamente luchemos para mantenernos vivos, sino que luchemos para mantenernos también humanos. Como lo dijo Víctor Hugo, haciéndole reconocimiento a su intervención. Muchas gracias. Felicidades a todos ustedes. Casi puntual. Muchas gracias.